Comandantes, sean bienvenidos nuevamente a Lancer TV el día de hoy, nuevamente gracias a los amigos de Fear Impact, a quienes agradecemos y felicitamos por sacar su WPN, así que ahora la Liga de Comandantes de los domingos que se juega ahí va a poder tener al parecer alguna sorpresita, no lo sé, también la tienda va a poder tener sus pre-release, así que estén atentos, estén atentos y bueno, una tienda que siempre tiene producto de Magic, de hecho todavía tiene producto bien buscado de Magic, como los mazos del Drasis de Modern Horizons 3, las escenas del Señor de los Anillos y otras. Y hoy día vamos a hablar, vamos a hacer un opening de un collector booster de Assassin's Creed, la Ubisoft Original. Yo voy a ser súper sincero, muy sincero, jugué los primeros dos Assassin's Creed cuando salieron y no enganché, así que aquí hay personajes que no debo tener ni idea de quiénes son, o sea, no sé quiénes son porque he visto, revisé los spoilers y todo, y no tengo idea quiénes son, entonces subo el partido con lo que es la franquicia, tenemos un amigo que tal vez lo han visto en los ciudades del Solring, don Nicolás Aumá, que es fanático, y me dijo, me recomendó algunos, ¿cómo se llama? Juegos de la franquicia que tengo que jugar, me dijo que no me quedara con la impresión del 2 y el 3 y que me aplicara con otros, pero vamos aquí con los sobres, vamos a ver, aquí, también me voy a sincerar, yo cuando anunciaron esto de los Universe Beyond sobres, boosters, no estaba muy contento, pero creo que es una forma barata y buena de poder obtener cartas de estas, ¿cómo se llaman? Ediciones Universe Beyond. Voy a hablar más de eso en el podcast, la verdad, bueno, un Terminate Amp, y hablando de la edición, previamente tal, creo que viene con buenos reprins, y viene con buenas cartas, especialmente todo lo que es Asesino, y pensando en los Outlaws, Russian Foil, Abrazan Meere, Bleeding Effect, en esta, en la, esta es una carta que a mí, igual me gustó, me gustó para ciertos mazos, las tierras básicas están hermosas de la edición, Royal Assassin, Assassin Trophy, otra carta que me gustó mucho, este es un reprint que me, a mí, bueno, una carta que siempre me ha gustado, pero este arte lo encontré muy bonito, Rest in Peace, buenísima carta, Temporal Trespass, Foil, Foil, y Ficha de Asesino, creo que todo el mundo andan buscando las cartas serializadas, la Cleopatra, serializada, diseñada por nuestro querido amigo de la casa, y ilustrador chileno, Néstor Osandón, Mamagam Murder, Power of the Civilization, Encio, pero esto es uno de los infrecuentes, Chain Assassination, Tierra Básica, estoy dejando a Tierra Básica, no sé por qué, de la Ocadesus, Staff of Hermes, precioso, está muy bien tratado el Foil en la edición, Cover of Darkness, qué carta más buena, y que necesitaba un reprint, Sigurd, Steno King, Ficha de Asesino, con ficha de Chipshifter, de la, oye, que está bonito el arte de este token, parece que es de la, ¿cómo se llama esto? de la, ah, de la pandemia española, tercer sobre, tercer sobre, tercer sobre, tercer sobre, fichita tesoro, con de asesino, ojalá los tokens de la, ¿no? Loyal Inventor, Costal Piracita, es una carta que siempre me ha gustado mucho, The Revelation of Encio, Alexios, Deimu, Cosmo, Haunter's Bow, Natural Pet Land, aquí con este tratado de tierra bonísima, Sócrates, desincronización, Encio, And What Must Be Done, este el What Must Be Done, es una carta que, igual creo que va a haber jugado en casual, me gusta, me gusta, me gusta, vamos aquí, el próximo sobre, bueno, token de tesoro, Distract the World, Tax Collector, también es una carta que me gustó, Western Savings, Russian Hidden Magister, Palazzo, Palazzo Archers, estas, las tierras que las encuentro preciosas, Conspiracy, el, ¿cómo se llama? el martillo de, de Thor, de Spears of Leonidas, y Javi, de Old Fader, en este foil, medio dorado, sé que la edición, en art, es súper bonita, y yo no sé, bueno, mis amigos que juegan el juego, como ya comenté, como Nicolás Jaumann, entre ellos, dicen que le pusieron nuestro cariño a la edición, el emblema, el, bueno, el asesino, y Brothers of Regalia, Tower of Viewpointing, The Acer Escape of Valhalla, Encio, tirando una rosa, nuevamente Restart the Sequence, otra de las tierras bonitas, bonitas, y el foil, esta es una carta que a mí me gustó mucho, 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 creo que es la segunda que abrimos en este paquete, es como un mini, un mini, un mini, pero que realmente afecta al Wii, pero a velocidad instantánea, sí estaba súper bien, Assassin's Trophy, Jackdown, ah, es un artefacto legendario, de ser el barco de la edición de, de piratas, estoy asumiendo, porque ya dije, no sé, nada del juego, y Jacob Frye, oye, muchas legendarias, en, esta edición, que ha sido como una temática, en las últimas, ediciones, from beyond, no sé si eso apunta a, a que los personajes, tienen que ser legendarios, por un tema de, de importancia, o para, o para que sea más atractivo, para comander algunas cartas, o para comanderlas, Patrick Sile, overpower attack, Arno Dorian, en este tratamiento bonito, reconstruir historia, esta es una carta que yo la juego, en mi caso Transformers, y, Juan bonito, Cleopatra, creo que esta no es la Cleopatra, que, está buscando todo el mundo, pero están buscando, el otro arte, la Cleopatra, Conspiracy, Core of Darkness, Core of Darkness, Shawn y Rebeca, y, Domencito, de copia y asesino, no sé por qué, hay dos personas con un computador, si más no me recuerdo, algo tenía que ver, la ciencia en este juego, y que, bueno, lo jugué hace tanto, cuando salió, ah, ya me acuerdo, verdad que, de High Court, me metí como en la mente, de alguien, y, yo tengo miedo, como en una universidad, y, con eso estaba ahí en el pasado, Shay Kormack, este me gusta mucho, y el de poder quitar, Hexproof, Terminator, Isla Bonita, mira, una de las espadas, Sword of Fist of Famine, hermosa, Foil, Royal Assassin, en Full Art, un águila, que parece que es importante, porque es la segunda vez que la veo, que se llama, Zenu King Eye Protector, Cadeus, Staff of Hermes, y Token, Arno Dorian, Catarctic Reunion, Balados de Blackfrag, Blackfrag si no me equivoco, es el de los piratas, ojalá no equivocarme, Propaganda, Propaganda, que buena que es propaganda, Llanura, Sigurdjard, Covered Darkness, Royal Assassin, Ape, mira la manzana de Eden, hizo una reliquia, y Token, que bonito el tratamiento, esta carta, y mítica, voy a ordenar un poquito, oye, Assassin's Creed, que, bueno, hablando de Assassin's Creed, o de mejor dicho, de juegos, que, déjenme en los comentarios, que juegos, les gustaría a ustedes, que, tuviese alguna colaboración, con, con esto del Universe Beyond, de Magic, yo les digo al tiro, que si sale una edición, de Zelda, me, financieramente, no sé si me voy a recuperar, algún día, Assassin's Initiate, Haystack, Lidia Fire, Lidia Fire de nuevo, salió dos veces, la misma carta, junta del mismo sobre, con tratamientos distintos, esto es algo, que me tiene un poco, aburrido un poco, de Magic, que pasa mucho esto, por el tema de, como los artes distintos, vienen en, planchas distintas, y, y de repente, te va a, no sé, de repente, tener dos cartas repetidas, la gente, especialmente para los novatos, y especialmente para los jugadores, novatos de Commander, no sé si serán, no están atractivos, también estoy pensando en los sellados, cuando jueguéis sellados, Viewpoint Signification, el pantano, otros, Assassin's Traffic, y voy a bajar de precio, el Assassin's Prophi, Cadeus, de Animus, esta era la maquinita, donde te metían, esto si lo recuerdo, y miren, ilustrada nuevamente, por nuestro amigo, Néstor Lozandona, que le mandamos un gran saludo, y miren, este Assassin's Trophy, precioso, bueno, aquí, son dos Assassin's Trophy, en el mismo turno, y estoy jugando sellado, maravilloso, ahí también, la contra, la contra la artía, la contra la artía, de lo que dije antes, bueno, este sobre, no sé si son, para jugar sellado, especialmente, porque tienen, diez cartas nomás, y una es un token, imagino que, que hay que ajustar ahí, para hacer algún tipo, de sellado, de hecho no tuvo para el listo, la edición, Templar, Encio, Brotherhood, Quarters, Adelao, Assassin's Initiation, Isla Donita, Aya of Alexandria, Rest in Peace, Sean y Rebeca nuevamente, los científicos, Crystal Scout, Iso y Big Glass, hay muchas legendarias, muchos artefactos, legendarios, muchas criaturas, legendarias, y ya vamos a los últimos, dos sobres, yo no sé cómo ha estado, en temas de precio, lo que hemos abierto, el Reconstruir Historia, que una carta que me gusta mucho, Heiden Blade, Hook Blade, Call of Blade, Shaoyun, Shao Kahn, Phantom Blade, bueno, como les he comentado, a mí, The Legend of Zelda, puede ser una franquicia, que si llegara, a salir acá, no me puedo recuperar, económicamente, y yo creo que, que no creo que salga, la verdad, un Mario Bros, a mí la franquicia Mario Bros, a mí me gusta mucho, Desmond Miles, Jack Don't, Black Market Connections, y otro Black Market Connections, y hay justo que decir, hoy no hemos abierto ningún Black Market Connections, cuando abrir primero, y ahí están, dos, de una, Full Art Foil, y Foy, y Foy, Excep, que bonita carta, que buena carta, y vamos con el último sobre la edición, vamos con el último sobre la edición, Fogos, como Fogos de Asesino, en los Tokens, Fatal Push, Shaoyun, Monastery Ride, Roshan, Cathartic Reunion, Llanura Full Art Foil, otro Black Market Connection, Animus Full Art, la triada del Capitolio, y Excalibur, Sword of Eden, y eso sería todo, Comandantes, espero que les haya gustado, les recuerdo que todas estas cartas, van a estar en la carpeta de la tienda, de Thier Impact, escribanle por Instagram a la tienda, para saber si la carpeta, la carpeta la mueven, la mueven, porque tienen dos sucursales, una en Los Leones, y una en, ¿cómo se llama? en Toño Vara, en Metrones de Suárez, donde se juega la Liga de Commander, en un espacio tremendamente cómodo, para que vayan a conocer la tienda, y habiendo dicho todo eso, Comandantes, nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.